¡Suscríbete al canal! En órbitas de acción menos extraordinarias, aunque igualmente asombrosas. Por ejemplo, según diversas leyendas y creencias, Belphegor es el demonio embajador del infierno en Francia. Asmodio se reunía periódicamente con Oscar Wilde, Nurmor con Beethoven y Mozart. Sornio con el marqués de Sade, Valverid patrocina personalmente los estudios jurídicos. Dubuc busca incesantemente un vientre fértil en el cual encarnal. Emi entra y sale del paraíso con total desentendimiento, y en Drialfo se ocupa de aconsejar a los políticos, aunque no de buena manera. Ahora bien, se ignora si Gamiguin de hecho trabaja en el purgatorio para captar indecisos y llevarlos al infierno, o si su filosofía del desgano y la apatía lo convierte en un insólito apologista de las virtudes celestiales. Otra característica poco octodorsa de Gamiguin, es que jamás deja de acudir a la convocatoria de sus fieles. En realidad, Gamiguin nunca deja de complacer los pedidos que se le hacen, y nadie sabe a qué se debe esto, pues es un demonio que siempre está dispuesto a conversar, y por qué no, a conceder algún capricho. Paradójicamente, este régimen de aceptación incluye también a los exorcistas, quienes saben que solo basta pedírselo gentilmente, para que Gamiguin abandone sin demor el cuerpo de los poseídos. Este exceso de camadería convirtió a Gamiguin en escolta de las almas del purgatorio, a quienes acompaña bajo la forma de un caballo imposiblemente grande. Se dice que Gamiguin aparece comúnmente o incrementa su fuerza entre el 20 y 29 de abril, mientras que según el Tikabu, este periodo de fuerza comienza el día 21 de abril, y termina el día 30. Su dirección es al norte, en el cual predomina su influencia, siendo representante en el tarot por el 5 de oros o el pentáculo. Se asocia a este demonio principalmente con el símbolo de la luna, ya que el símbolo de la luna representa el camino, y dibujado de cierta manera, representa el camino a Satanás. Aunque para Gamiguin es diferente, puesto que él sigue el camino hacia y fuera del purgatorio. Por lo tanto, el símbolo de la luna, más allá de ser meramente representativo de él, le guiará por su camino, a él y a las almas que lleva al purgatorio. Este demonio gusta principalmente de la plata, y se dice que se debe tener un poco al invocarlo. Principalmente porque es uno de los 7 metales sagrados, y aunque se puede pensar que este detalle hace ver las buenas intenciones de Gamiguin, la presencia de este elemento es meramente un capricho, puesto que está relacionado con la luna, y como ya se mencionó antes, Gamiguin nace o es adepto al símbolo de la luna, así como al elemento de tierra y agua, y un detalle muy poco conocido, es que también se le representa con el color morado o púrpura. Según más detalles de los diversos libros de ocultismo, Gamiguin necesita de varias cosas para hacer su presencia real, más que nada de pequeños caprichos, como la planta llamada Juniper y el incienso de Jasmine. Se dice que esto no tiene nada que ver con su poder, sino con hacer el entorno más llamativo para él, puesto que le agradaría la dedicación del invocador, y así podría elegirlo sobre alguien que simplemente lo está llamando. Adicionalmente, se dice que pertenece al signo zodiacal Tauro. Con esto en mente, pero no tan comprobado, se dice que puede contactar más fácilmente a las personas de este signo, no por algo especial, solo por sus meros caprichos y necesidades personales. Parece ser que Gamiguin o Samagina, como se le conoce en diversos libros, cuenta con varias descripciones a lo largo de la historia, y pese a ello, es el del que menos información existe. No se sabe realmente por qué, pero parece ser que es un demonio de mucho conocimiento. Así que ahora, les voy a leer varias descripciones de los diversos grimorios y libros que existen. Según el Ars Goetia, el cuarto espíritu es Samagina, un gran marqués. Aparece en forma de un pequeño caballo asno, y luego en forma humana se cambia a sí mismo a petición del maestro. Habla con voz ronca, él gobierna más de 30 legiones inferiores. Él enseña todas las ciencias liberales, y se da cuenta de las almas que murieron en pecado, llevándolas al purgatorio. Desde el Tikabú, Gamiguin aparece en forma de un caballo completamente imposible. Se dice que llega a medir más de 6 metros, y su mera presencia impone, pero no amenaza. Es un ser bastante culto, y puede enseñar desde magia, hasta matemáticas y ciencias naturales. También puede adoptar forma humana, según lo decida el maestro invocador, el cual debe llevar en todo momento su símbolo. De lo contrario, Gamiguin se ofenderá, y se irá para no volver a visitar a esta persona. De la Goetia Luciférica de Michael Ford, Samagino Gamiguin es un espíritu de necromancia externa. Permite la comunicación con las sombras de los muertos, específicamente en los niveles de sueño. Uno también puede ser testigo de caras en un espejo mientras se comunica con él. Se recomienda que el mago utilice el EVP para grabar a Samagina, u otras sombras en el lugar de la invocación. Así como que no lo haga dentro de un cementerio. Las habilidades conocidas de Gamiguin son las siguientes. Enseña ciencias liberales a quienes lo buscan. Da cuenta de las almas que murieron en pecado y de las que se ahogaron en cuerpos airados. Permite la comunicación con los espíritus de los muertos, especialmente a través de sueños y proyecciones. Tiene mucho conocimiento y puede responder a las preguntas del invocador, especialmente cuando se trata de almas muertas. Antes de convocar a Samagina, se espera que el invocador lleve su sello. Una invocación a este demonio es muy potente cuando se realiza durante el día a finales de abril. Gamiguin tiene la habilidad de engañar, engañar a los hombres por orden del invocador. Bendice a las brujas y brujos con gran instinto y memoria mágica. También es responsable de hacer que el invocador no se sienta arrepentido, incluso después de haber engañado a miles de personas. Gamiguin es muy poderoso en el cambio de forma y la magia dracónica. Si usted desea realizar una transacción comercial, él le ayuda en el arte de la negociación. Además, Gamiguin da inspiración para la creatividad y puede ayudar al invocador a comunicarse con un ser superior. De momento, esta es toda la información que se dispone de este demonio. Al menos toda la información pública y con él renovamos y comenzamos el folclore desconocido. Espero que te haya gustado este video y recuerda que debajo de tu cama no hay nada. Pero detrás de ti no estaría tan seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!